Ya de éxitos No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra ¿Será tu sombra? Y a mí me quieres para mí ¿Para qué? Tu eres mi mamita rica Y apretadista Mamita, mamita rica y apretadista Tu eres mi mamita rica y apretadista Mamita, mamita rica y apretadista Digo mi mamita, porque eres rica Hace ejercicios, estás apretadista No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te viste... A todos los hombres mami le encanta Pero soy el único que a ti te levanta Panta, panta No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra ¿Será tu prima? Y a mí me quieres para... ¿Para qué le dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuta Y a mí me quieres para... No me trates de engañar 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 Música 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 Música